El pasado domingo se realizó por las calles de la capital la cuarta edición de la carrera Madrid Corre por Madrid, con la participación de 10.000 atletas y una gran cantidad de público que salió a apoyar el evento aprovechando el buen clima que hacía. Me parece una idea genial para el deporte y también para Madrid. Y nada, estoy un poco nerviosa porque mi chico es un profesional en esto, que se lo toma muy en serio y estoy esperando a ver si llega de los primeros. Este certamen se convirtió en una fiesta del deporte y la concordia, ya que esta carrera la realizaba la Comunidad de Madrid con el fin de ayudar a la Fundación Pro Niño, uniendo el deporte con la solidaridad. Hablamos con uno de los organizadores. Madrid Corre por Madrid es una prueba que lo que pretende fundamentalmente es que la gente salga a la calle a hacer deporte. Y en este caso, más específicamente, al atletismo popular, al atletismo urbano. La prueba se pone en funcionamiento intentando dar respuesta a la demanda que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen en relación con la práctica deportiva y además también con un fin social, porque parte de la inscripción va destinada a financiar proyectos de escolarización hacia niños desfavorecidos de la Fundación Telefónica. Participaron atletas prácticamente de todos los continentes, tanto en hombres como en mujeres. En Los Varones ganó la gran estrella del atletismo madrileño Chema Martínez, con un tiempo de 31 minutos 25 segundos. ¿Qué tal Chema? Bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias. Es un placer correr en mi ciudad. Por supuesto, cuando ganas te sienta mejor la victoria que cualquier otra cosa. Y bueno, yo creo que esta carrera hoy es grande, más de 10.000 corredores. Madrid Corre por Madrid y encima Madrid Corre por Poroniño este año, ¿no? Porque corremos encima por una muy buena causa. Y la verdad que cuando ganas te sientes feliz, satisfecho. Has ganado con mucha facilidad aparentemente. Sí. Bueno, vengo recién terminados los Campeonados del Mundo hace tres semanas. Y bueno, todavía se nota que estoy en forma. Y los 10.000 metros es una prueba que se me da muy bien. Y entonces, soy un rival muy duro de batir. Y en Damas, la también madrileña María Isabel Martínez, con tiempo de 38 minutos 25 segundos. ¿Qué tal María Isabel? Bienvenida a Iberamérica de Televisión y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué tal la competencia? ¿Cómo te sentiste? Pues la carrera ha sido muy bonita porque pasa por los sitios más históricos de Madrid y más bonita. Y nada, lo único que ha sido un poco dura los tres últimos kilómetros es que es todo cuesta arriba. Pero bueno, muy buenas sensaciones, el ambiente muy bien, o sea que una carrera fantástica. En cuanto a los latinoamericanos, el mejor fue el ecuatoriano Norberto Jami, atleta profesional, el cual llegó en cuarta posición. Yo creo que estamos incentivando a que haga deporte la niñez, la juventud en sí, porque es lo que hace falta. Ha sido un total éxito la cuarta edición de Madrid Corre por Madrid, con una excelente participación tanto de espectadores como de atletas. Y con el éxito final de Chema Martínez, un madrileño que ha hecho quedar muy bien a la ciudad. Osvaldo Cataño, Iberoamericana Noticias. Chema Martínez.